Para que aprendas mujer para que aprendas en esta casa no más mando yo Para que no andes por ahí presumiendo, ni andes diciendo que soy un mandido Ahí nos miramos, me voy de parranda, si quieres duérmete o ve televisión Lo más seguro es que vuelva hasta mañana, si es que se pone sabroso el reventón No es por venganza, es solo pa' que aprendas, que nunca debes hablar por hablar Y no me mires con ojitos de tristeza, ni se te ocurra ponerte a llorar Dame un besito mi amor de despedida, luego te pones por favor a meditar Cuando regrese, si quieres platicamos, y si cambiaste pues te voy a perdonar Ahí nos miramos, me voy de parranda, si quieres duérmete o ve televisión Lo más seguro es que vuelva hasta mañana, si es que se pone sabroso el reventón No es por venganza, es solo pa' que aprendas, que nunca debes hablar por hablar Y no me mires con ojitos de tristeza, ni se te ocurra ponerte a llorar Dame un besito mi amor de despedida, luego te pones por favor a meditar Cuando regrese, si quieres platicamos, y si cambiaste pues te voy a perdonar Dame un besito mi amor de despedida, luego te pones por favor a meditar